La guapa mexicana María Fernanda González fue eliminada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. González falló en su intento de clasificar a la ronda semifinal en la prueba de los 200 metros dorso femenil al quedar en el tercer puesto de su gil clasificatorio con un tiempo de 2 minutos, 12 segundos y 75 centésimas. Este récord alcanzó para posicionarse en el lugar 24 de las 37 deportistas que estuvieron presentes en la prueba. Con esto quedó muy lejos de las medallas y se regresa a casa con las manos vacías.